I Y Llegó complimentary Y Llegó el Pari y se Ye 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 Llego al party y say, yeh, 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 yeh Que ya lo suele mover y yo no voy a caer Y yo el party sí, yeah, yeah, yeah Para ese culo, mujer, para ese culo, mujer Y hoy cambié de rumbo y el M va conmigo Vamos dando tumbos de lo que hemos bebido Hoy un poco chungo pero yo no me olvido Tengo mis cuentas pendientes contigo Y la llevé a mi piso de la capital Y ya me tira al piso nada más entrar Ignora lo que me hizo en la intimidad Y no la sé controlar, y no la sé controlar Y la llevé a mi piso de la capital Y ya me tira al piso nada más entrar Ignora lo que me hizo en la intimidad Y no la sé controlar, y no la sé controlar Y ahora mami no me digas que te quieres quedar Si usted sabe lo que vino no me quieras barrar A noche nos hemos olvidado pero no quiero más Y yo me quiero pirar, y yo me quiero pirar Si llego el party sí, yeah, yeah, yeah Que ya lo suele mover y yo no voy a caer Si llego el party sí, yeah, yeah, yeah Para ese culo, mujer, que yo no voy a caer Y llego el party sí, yeah, yeah, yeah Y ella no suele mover y yo no voy a caer Y llego el party sí, yeah, yeah, yeah Si llego el party sí, yeah, yeah, yeah Si llego el party sí, yeah, yeah, yeah Entramos por la puerta del club Tengo el tanque bien full, papá Yo en la curva no me suelo frenar Ando con T-C, so good Nah, man De la barra nos empezó a mirar Pero estábamos en el sur Pa' allá Y hace solo no lo voy a dejar Mami, nos vemos mañana Que estoy con mi pana y él me lleva a casa Con palma guarda todas esas armas Que tú me conoces y soy perro de casa Y al final mi niña la voy a liar Cuando el T-C no me vea se va a preocupar Aunque está mal acostumbrado y no suele pasar Si mañana yo lo llamo Si llego el party sí, go la la 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 Y llego el party sí, yeah, yeah, yeah Y ya no suele mover No voy a caer Y llego el party sí, yeah, yeah, yeah Para ser tú la mujer No voy a caer Y yo el party sí, yeah, yeah, yeah Y ella no suele mover, y ella no me voy a caer Y yo el party sí, yeah, yeah, yeah Por ese culo, mujer, por ese culo, mujer De locos, bro, de locos, tío Que tengo una pequeña separación entre las palestinas y los aldeos Ya, ya, muchacho Te vas a contar la historia de tus aparatos Estoy esperando aquí a grabar un puto plano contigo ¡Paleta! ¡Venga, loco! ¿Y tal, nen?